Bueno, vamos a hablar con Ignacio Liberadol, es periodista de Bloomberg, y hay muchos datos sobre la economía para conversar y preguntarle. Primero porque, bueno, se espera que el Fondo Monetario le dé algún desembolso, eso lo que aguarda el ministro candidato Massa, pero además la inflación y algunos temas todavía pendientes. ¿Qué tal, Nacho? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Bueno, yo creo que el frente más complicado a nivel internacional que enfrenta la Argentina es su falta de reservas y su necesidad de dólares de parte del fondo. ¿Se los dará? Bueno, sí, justamente la expectativa del mercado está puesta esta semana ahí. Lo que se está previendo es que el FMI, si hace algún tipo de desembolso, lo hará solamente por el pago que tiene que afrontar la Argentina, solo para evitar que caiga en default, pero que no va a hacer ningún adelantamiento de los desembolsos como se había previsto inicialmente, o como había tratado de demostrar el gobierno en las últimas semanas. Quizá el FMI va a esforzarse por caminar en esa delgada línea entre no provocar un default de la Argentina, que podría llegar a generar un mayor desmadre en el mercado cambiario, pero también en no favorecer, sin que la Argentina cumpla las metas, la carrera electoral del ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Y qué es lo que le daría entonces, Ignacio, para entenderlo? No, solamente los desembolsos que necesita para cada uno de los pagos. Correcto. Ahora, ¿el vencimiento de la semana pasada se postergó para esta semana y se junta con otro? Exactamente, y eso hace cerca de 2 billones. La Argentina tiene que recibir esos desembolsos, o por lo menos recibir el visto bueno del fondo, como para que todavía esos desembolsos no sean exigidos. ¿2.700 millones de dólares vencen entonces esta semana? Exactamente, sí, 2.700 millones de dólares. Ayer hubo buena reacción en general de los mercados, tras la formalización de la candidatura de Massa. ¿Esto es importante o es menor y de la mesa chica? Bueno, hay para mí una mirada muy diferente entre lo que son los inversores, analistas, traders locales y los del exterior. En general, hay algunas condiciones que reúnen los inversores locales que tienen que ver con una mirada más de corto plazo, más el ir lidiando día a día con tenencias que ya tienen y que están forzados a mantener en su cartera y quizá los inversores del exterior los que están esperando que haya un quiebre o un cambio estructural en la Argentina que se mantenga en el mediano plazo una vez que cambie el gobierno. Están midiendo más la suerte que va a tener el próximo gobierno en tratar de solucionar los desequilibrios macro profundos que tiene Argentina. Y lo que vimos esta semana quizá tenga que ver más con esa mirada del trader local que ve que Massa va a tener incentivos como para tratar de que la economía no explote en las próximas semanas antes de las elecciones o quizá también en que en estas elecciones todos los votantes van a tener que elegir sobre cuatro candidatos que están entre la centro y la centro derecha con lo cual habría que esperar medidas más racionales en un próximo gobierno. Pero siguen las dudas muy profundas dentro de la comunidad internacional sobre cuáles son las posibilidades que tiene cualquier eventual gobierno en Argentina para avanzar en las soluciones de fondo con una gobernabilidad que se va a hacer bastante complicada si incluso el oficialismo es competitivo en las elecciones. Porque esto, una de las ventajas o alguna de las cuestiones que se veían como positivas era que con esto el kirchnerismo iba a quedar relegado o se daba por derrotado al kirchnerismo algo que genera siempre cierto rechazo en el mercado pero obviamente si el kirchnerismo con esto construye una alternativa más competitiva lo que va a terminar haciendo es que la oposición del próximo gobierno a todas estas medidas de fondo que se tenga que hacer va a ser mucho más fuerte con lo cual para algunos este rally que se estuvo viendo en esta semana puede ser un poco endeble y no sostenerse en el tiempo. Ignacio Liberador, muchas gracias por el contacto como siempre. Un abrazo. Gracias a Osúo. Hasta luego. 9 de la mañana.